El monumento se ha vuelto un referente o un hito para los ciudadanos, no solo para los tuxlecos, sino que también para los que vienen y visitan nuestra capital. Una de las construcciones más importantes realizadas en el siglo XX en Chiapas es el Monumento a la Bandera. Este se encuentra en un punto estratégico de Tuxtla Gutiérrez. El nombre oficial de este monumento es Monumento a la Bandera Nacional, conmemorativo a la incorporación de Chiapas a México. Este es un símbolo patrio, representa nuestra cultura, representa esta federación, esta decisión que tomó Chiapas de incorporarse a México. Entonces, su importancia a nivel estatal es enorme. Este monumento marcó la historia social y arquitectónica del Estado. Para su construcción fue necesaria la donación de los ciudadanos y la cooperación de distintos municipios, hasta la realización de rifas y ventas para recaudación de fondos. Para su construcción, la población chiapaneca, o sea a nivel estatal, aportó la tercera parte del presupuesto, incluye municipios como Comitán, Salto de Agua, Chenaló, Villaflores. Entonces, hubo mucha participación ciudadana para su construcción. El 14 de septiembre de 1941, se colocó la primera piedra de este monumento. En este 2023, está cumpliendo 80 años de haber sido inaugurado por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. En el 2017, sufrió daños debido al terremoto que sacudió a Chiapas. Tiene alrededor de 80 años, ha pasado por varios procesos desde su entorno, desde su contexto, desde que se construyó, porque no olvidemos que su entorno era el Estadio Olímpico. Ha sobrevivido a procesos caprichosos y también naturales, con el tema del sismo del 2017. Entonces, el monumento, a pesar de su edad, a pesar de todos los procesos que ha persistido, pues es un símbolo como identidad que tenemos los chiapaneros. Curiosamente, a pesar de que este monumento está dedicado a la bandera mexicana, mayormente se le ha observado sin ella. Esta construcción es en la actualidad un referente en la historia arquitectónica del estado de Chiapas. Casi siempre se le ve sin bandera, ¿no? Entonces, a veces, cuando un turista viene y le dices, es que se llama Monumento de la Bandera Nacional, pues dices, bueno, ¿y dónde está la bandera, no? Pero es algo irónico que tiene el monumento. Representa nuestra cultura con el tema de la estela que tiene, nuestra nacionalidad, que es la bandera, las estatuas que representan la Federación de Chiapas a México, pues también su ubicación. Como se ubica en la lomita, pues no olvidemos que antes, desde que se inauguró, pues ha sido un referente. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.